Veníamos trabajando con el ministro Culfas, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, en una línea de asistencia fundamentalmente a las cooperativas de trabajo y hemos anunciado esta ayuda económica, que es una línea de 2.000 millones de pesos para auxiliar a cooperativas de trabajo, con una asistencia financiera a 18 meses, a una tasa bastante conveniente, del 1% mensual, y con esto pensamos que puede servir de ayuda. Sabemos que no estamos resolviendo el problema, ni mucho menos, solamente estamos ayudando a sostener la actividad de la cooperativa de trabajo, que es el sector más castigado. Sabemos que de las cooperativas de servicios públicos hay una realidad, que es que ha caído la cobranza y que muchas de las cooperativas no han podido entrar en los planes de ayuda porque no ha bajado la facturación, porque la cooperativa tiene la obligación de facturar, pero no quiere decir que eso lo haya cobrado. Entonces con el ministro Culfas ya estamos trabajando en cruzar la base de datos de la FIP con la base de datos del INAE y estudiar una por una la situación de cada una de las cooperativas de servicios públicos y ver en cada caso qué asistencia sería necesaria. ¿Qué están pensando en ese sentido, Mario? ¿Alguna línea de crédito? ¿Algo que nos pueda adelantar? No, no te puedo adelantar nada porque depende de la situación que encontremos. Puede ser ya vía un subsidio, como es el caso del ATP, o sea el caso de préstamos o alguna combinación de estos dos elementos, de estos dos programas. Pero todavía no lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es estudiar caso por caso la situación. Nosotros también vamos a trabajar para que las cooperativas de trabajo tengan por parte del INAE alguna asistencia específica. Y eso también lo estamos estudiando. Es decir, no habría un problema general, sino también vamos a estudiar y estamos estudiando cooperativas de trabajo caso por caso para ver qué asistencia se le puede dar directamente desde el INAE. ¿Cuándo será? ¿Cuándo habrá novedades para las cooperativas? Que, bueno, muchas de ellas nos han manifestado a lo largo de estos meses, de estos días, que las están necesitando, esas ayudas. ¿Cuándo podrá haber algo más concreto? No, lo concreto es que el Banco Nación ha aprobado el día de ayer esta línea de préstamos y ya se va a empezar a instrumentar en todo el país. Es decir, las cooperativas de trabajo tienen que hacer un trámite ante el INAE y ante la PIP. Y bueno, vamos a asistirlas en todo este acceso a esta línea de préstamos. Y en el mes de junio seguramente estemos anunciando algún programa específico para las cooperativas de servicios públicos que se encuentren en una situación complicada por caída de la cobranza. La herramienta de la organización solidaria, la herramienta de las cooperativas y las mutuales es la herramienta que crece en la crisis, crece en la dificultad. Porque cuando las cosas van bien, todos creemos que nos salvamos solos. Y cuando las cosas van mal, nos damos cuenta que nos salvamos organizándonos.